Como habíamos visto hasta ahora, una característica esencial de nuestra concepción actual del conocimiento fáctico es que debe ser sometido al juicio de la experiencia sensible. Esto es lo que diferencia a la ciencia de otras disciplinas. Los científicos deben justificar sus ideas a partir de la observación y de la experimentación. ¿Cómo es aceptada o rechazada una hipótesis? Bueno, habíamos visto que la contrastación es la puesta a prueba de la hipótesis mediante la deducción de su consecuencia observacional. ¿Pero qué significa esto? Bueno, veamos un ejemplo. Si tenemos la hipótesis principal todas las ratas envenenadas mueren y queremos concluir o predecir que esta rata morirá nos hace falta un paso intermedio que es la condición inicial, que es esta rata tomó veneno. Esto es necesario porque lo que está diciendo la condición inicial es que la rata cumple con las condiciones necesarias para que se dé el efecto que es que muera. Entonces la consecuencia observacional se deduce de las dos premisas. Esto es, si se cumple la condición inicial y es cierta la hipótesis principal, entonces la consecuencia observacional tendría que darse necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede darse el caso que la hipótesis principal y la condición inicial sean ambas verdaderas y que la consecuencia observacional sea falsa. Si la consecuencia observacional es falsa, quiere decir que o la hipótesis principal o la condición inicial o ambas son falsas. Entonces, esta consecuencia observacional de la teoría vamos a tener que compararla o contrastarla con los datos de contrastación, o sea, los resultados de la observación o del experimento realizado. De tales resultados, diremos si la teoría fue corroborada o refutada, en caso de éxito o fracaso en la predicción respectivamente. En este ejemplo, los datos de contrastación posibles son nada más dos, o la rata se murió y por lo tanto se corroboró nuestra hipótesis, o la rata no se murió y de la teoría. Entonces, voy a intentar mostrar cómo se relaciona el análisis de las teorías con la lógica. Para eso dividí por color los componentes de las teorías para que puedan identificarlos fácilmente. Empecemos primero viendo el esquema de contrastación general que va a ser aplicado a las distintas teorías. En este caso, las teorías o los ejemplos de las teorías que vamos a ver son las del geocentrismo y las del heliocentrismo. En este caso, las teorías o los ejemplos de las teorías que vamos a ver son las teorías que vamos a ver son las teorías que vamos a ver son las teorías. En este caso, las teorías que vamos a ver son 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 las Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 las embarazadas, el porcentaje de fiebre corporal en las parturientas disminuyó del 27% al 0,23%. Esta demostración era irrebatible. Las manos sucias de los médicos y estudiantes de medicina al tocar las parturientas eran las causantes de la fiebre corporal. La respuesta de la comunidad médica científica fue negar este hallazgo y destituir a Semmelweis por haberse atrevido a insinuar que los mismos médicos eran los causantes de la fiebre corporal en sus pacientes. Fue acusado de ser un embaucador y un peligro para la sociedad y luego expulsado del hospital y de la ciudad. Intentó por diversos medios seguir trabajando y seguir demostrando que él tenía razón y hasta publicó su libro que pasó desapercibido en mayor parte de su tiempo y termina siendo internado en un manicomio en el que muere en 1865 bajo dudosas circunstancias. Pasaron 14 años hasta que Pasteur en 1879 reconoció el mérito de Semmelweis y descubrió al estrepococo como el agente causal. Durante todo ese tiempo las mujeres siguieron muriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!